Y para saber más sobre estas vacunas, conectamos ahora con Eugenio Fernández, experto en desarrollo farmacéutico. Saludos, Eugenio. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la vacuna de Moderna frente a la de Pfizer-BioNTech? Pues la ventaja clara es un factor logístico. La vacuna de Moderna puede ser conservada a temperaturas menos extremas que la vacuna de Pfizer, lo cual podría facilitar la distribución, el almacenamiento, incluso en farmacias, en consultorios médicos. En términos de eficacia, por el momento, con los datos preliminares de los que disponemos, no habría diferencias a priori, pero tenemos que esperar el fin de los estudios. Rusia también anunció la semana pasada que su vacuna Sputnik V tenía una eficacia mayor del 90%. Sin embargo, parece que la comunidad científica duda de estos datos. ¿A qué se debe? Pues la cautela respecto al desarrollo de la vacuna rusa se debe sobre todo a la falta de transparencia en la información científica sobre la que las autoridades rusas se apoyan para haber aprobado la vacuna sin haber completado una fase 3. Y el hecho de que el estudio es simplemente realizado solo en Rusia, o sea que ninguna agencia occidental o extranjera ha podido analizar los datos. Hay otras razones, pero creo que este factor es crucial. Eugenio, yo de todas maneras recuerdo que hace unos meses los científicos afirmaban que encontrar una vacuna contra la COVID-19 con una efectividad mayor que la de la gripe, es decir, mayor del 60%, sería prácticamente imposible a corto plazo. Y ahora parece que ya hay dos o incluso tres si tenemos en cuenta la rusa. ¿Cómo de fiables son estos datos de eficacia que nos están dando? Pues a principios de este año, cuando el virus apareció repentinamente, la comunidad científica desconocía casi todo acerca de este virus, con lo cual muchas hipótesis en ese momento que parecían plausibles hoy en día carecen de valor o han perdido sentido debido a que hemos acumulado una extraordinaria cantidad de información a propósito del virus y de su biología. Una de esas hipótesis era que se pensaba que el virus podía tener un comportamiento similar al virus de la gripe. El virus de la gripe es un virus para el cual hay distintos subtipios y la vacuna no es eficaz debido a la menor estabilidad del virus. Sin embargo, el coronavirus parece ser más estable y esto explicaría en parte el aumento, la mayor expectativa de eficacidad, efectividad de las vacunas que se están desarrollando. Además, hay que pensar que las nuevas vacunas se desarrollan con tecnologías totalmente innovadoras como el caso de Pfizer y Moderna, que no son tecnologías utilizadas para otras vacunas como el de la gripe, donde la vacuna tiene un máximo de 60% de efectividad. De todas maneras, una cosa es tener la vacuna y otra muy diferente es que la gente tenga acceso a ella o que quiera ponérsela. ¿Qué porcentaje de la población tendría que inyectarse la vacuna para que surja efecto? ¿Y crees que debería de ser obligatoria? Pues, idealmente, los científicos hablan de un... La comunidad médica habla de un 60-70% de la vacunación, de la población vacunada permitiría de frenar fuertemente la circulación del virus. Claramente, esto por una cuestión logística y técnica, es difícil cumplir en un corto plazo. Sin embargo, con el tiempo podremos llegar a ese porcentaje. Mientras tanto, hay que priorizar los grupos de población que serán vacunados y esto, inicialmente, comenzará probablemente con el personal médico y los grupos a riesgo. Respecto a la obligatoriedad, la obligatoriedad en sí no es una garantía de eficacidad ni de efectividad. Lo que es importante es trabajar en la comunicación médica, en la transparencia de los datos para asegurarse la confianza de la gente y que la gente se acuda a vacunarse. Esto es crucial. Eugenio Fernández, muchas gracias por estas informaciones desde París. Gracias a ustedes.